El día de hoy suspirarás con este postre de antaño, el suspiro de limeña. Para ese suspiro de limeña necesitamos, para el manjar, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, dos ramitas de canela, cuatro yemas. Y para el merengue italiano, una y media taza de azúcar blanca, 90 mililitros de vino oporto, 90 mililitros de agua, cinco claras y canela en polvo para espolvorear. Para preparar el suspiro de limeña, conozca de dos partes. Primero el manjar de yemas y por otro lado el merengue de vino oporto. Comenzamos ahora entonces con el manjar de yemas. En una olla de fondo grueso, muy gruesa, vamos a colocar las leches. Leche evaporada, una lata, una lata de leche condensada y un toque especial para que te quede muy rico, unas ramas de canela. Movemos con cuchara de madera constantemente, fuego medio, hasta que tengamos nuestro punto de manjar. Después de unos 20 minutos aproximadamente, cuando se vea el fondo de la olla, ya está. Listo. Y ahora las yemas, pero coladas, para evitar que vaya a entrar un poquito de clara. Luego de que agregan las yemas, dejan cocinar unos dos minutitos sin dejar de mover, a fuego bajo. Y cuando ya está listo, como en este caso, miren ese color que tiene. Y así, espesito, ya está listo para verter en copas. Y ahora sí, vamos a pasarlo por un colador para retirar todas las canelitas chiquititas que se pueden haber roto durante la cocción. Ya está listo nuestro manjar de yemas, colado, sin restos de ramita de canela. Y ahora sí, vamos a verterlo a nuestras copas. Para el merengue italiano, presten mucha atención. En una olla igual de fondo grueso, colocamos nuestro vino o porto, o el vino que tengas en casa, agüita, y la taza y media de azúcar blanca. Y esto vamos a dejar que tome temperatura, hasta lograr el punto de hilo. Cuando nuestro almíbar ya está burbujeante, como lo pueden ver, empezamos a batir nuestras claras. Ya está nuestro almíbar listo, van a darse cuenta, cuando levanto la cuchara, van a ver el hilito. Ahora sí, lo vertemos, dejamos caer lentamente, para que las claras a punto nieve reciban del almíbar. Dejar batir, hasta que el tazón de la bateora esté frío por completo, como en este caso, ya está listo nuestro merengue italiano. Con 13 soles, te alcanzan aproximadamente para 6 copas. Y quedaron lindas nuestras copas de suspiro de limeña, un postre clásico de antaño. Revaloremos lo nuestro, nuestra pastelería peruana siempre tiene que estar en nuestra mesa. Muchas gracias. El día de hoy, suspirarás con este postre de antaño, el suspiro de limeña. Para ese suspiro de limeña necesitamos, para el manjar, una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, dos ramitas de canela, cuatro yemas. Y para el merengue italiano, una y media taza de azúcar blanca, 90 mililitros de vino oporto, 90 mililitros de agua, cinco claras y canela en polvo para espolvorear. Para preparar el suspiro de limeña, conoce de dos partes. Primero, el manjar de yemas y por otro lado, el merengue de vino oporto. Comenzamos ahora entonces con el manjar de yemas. En una olla de fondo grueso, muy gruesa, vamos a colocar las leches. Leche evaporada, una lata, una lata de leche condensada y un toque especial para que te quede muy rico, unas ramas de canela. Movemos con cuchara de madera, constantemente, fuego medio, hasta que tengamos nuestro punto de manjar. Después de unos 20 minutos aproximadamente, cuando se vea el fondo de la olla, ya está. Listo. Y ahora, las yemas pero coladas, para evitar que vaya a entrar un poquito de clara. Luego de que agregan las yemas, dejan cocinar unos dos minutitos sin dejar de mover, a fuego bajo. Y cuando ya está listo, como en este caso, miren ese color que tiene. Y así, espesito, ya está listo para verter en copas. Y ahora sí, vamos a pasarlo por un colador para retirar todas las canelitas chiquititas que se pueden haber roto durante la cocción. Ya está listo nuestro manjar de yemas, colado, sin restos de ramita de canela. Y ahora sí, vamos a verterlo a nuestras copas. Para el merengue italiano, presten mucha atención. En una olla igual de fondo grueso, colocamos nuestro vino o porto, o el vino que tengas en casa. Agüita y la taza y media de azúcar blanca. Y esto vamos a dejar que tome temperatura hasta lograr el punto de hilo. Cuando nuestro almíbar ya está burbujeante, como lo pueden ver, empezamos a batir nuestras claras. Ya está nuestro almíbar listo, van a darse cuenta, cuando levanto la cuchara, van a ver el hilito. Ahora sí, lo vertemos, dejamos caer lentamente para que las claras a punto nieve reciban del almíbar. Dejar batir hasta que el tazón de la bateora esté frío por completo. Como en este caso, ya está listo nuestro merengue italiano. Con 13 soles, te alcanzan aproximadamente para 6 copas. Y quedaron lindas nuestras copas de suspiro de limeña, un postre clásico de antaño. Revaloremos lo nuestro. Nuestra pastelería peruana siempre tiene que estar en nuestra mesa. Muchas gracias. Tenemos que saber prepararlo y con Alejandra aprendemos todo tan rápido, fácil y sencillo. 6 porciones a solo 3.